Yo quiero una leche, leche, leche. ¿Cuál es lo natural de refresco? Ah, fresco de mora. De mora. De mora. ¿Horchata no tienes? Yo quiero uno de mora. Sí, no papi. La horchata es para El Salvador. Es que algunas palabras que no... Se llama el endulzado. Agua con dulce. Oiga, pues el otro. Ya vamos a preguntar. Digo, ¿cómo se le dicen los frescos? Fresa. ¿Aquí cómo se le dicen a los frescos? Fresco. Fresco, fresco. Ah, pues sí, refresco. A la soda se le hace gaseosa o coca. Es cierto, ya lo diablo. ¿Vos dices que vas a probar la coca de aquí? ¿Dices que iban a probar la coca? Ah, ok. Yo voy a probar la coca aquí. La coca, sí. No sé por qué, pero no sé eso. Entonces, voy a cambiar el café con leche por uno de fresa. Yo creo que mejor nos organizamos por ya, muchachos. Sí, ya. Siéntense y es que hay muy desordenados. Es que sí. Ok. Ok. Escuchen todos, por favor. Abre. Escuchen todos, por favor. Ey, muchas. Julio, escuche, papa. ¿Qué iba a decir? Que podemos pedir mejor, como decíamos siempre, platillos diferentes y lo compartimos. Ay, ¿verdad? Ah, ¿también? Ya. Sí. Porque si alguien pide un plato, lo tienen que comer por el resto. Se supone que no lo compartimos. No, porque yo dije, pero pide esto. No, a ver. No, a ver. No, a ver. Pide esto. Pide esto. Ah. Y probamos entre todos los últimos. Ajá. Pide el gallopinto. Pide el gallopinto. Pide el gallopinto. Quiero ver qué más hay que comer. Esto trae plátano. 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 Pesí. ¿Sabes a qué me recordó esto? Como que estuviera comiendo plastilina. Sí. Porque la presentación es un dulce. Se parecen a unos cochos que traen los regalos a veces. Sí. Yo pensaba que era un... Por la textura sabía que era crayola. Ajá. Porque a crayola, perdón, a plastilina, cuando la compramos y así, entonces el tono está bien. Ajá. A mí me parecen unos plafoncitos que le pongo en el medio. Ah, también. Eso, ¿eh? Sí, igualito. De coco, de coco. Yo no voy a hacer nada. ¿Quién? Espéreme. ¿Quién me habló? El de coco. No sé. Yo quiero gritar porque me da pena. No sé cuál es el dulce de coco. Ah, ese creo que es el de coco. No sé, yo te lo paso todo ahí, mirá. Esos son de coco, pero esto es como una galleta, si es una cajeta. Una cajeta de leche evaporada, suavecita. ¿Cuál es la cajeta? De concibe. Ah, esta ya está abierta. Yo me voy a comer una. Esta ya está abierta. Esta ya está abierta. Uy, apreté. Yo quería este. ¿Verdad que el desayuno lo vamos a pedir? No, yo voy a pedir para todos y vamos a compartir. Ah. Yo quiero. Sí. Entonces, qué bonito lugar. ¿Qué es este? Este creo que es el mamá. Sí. Es el pincón. Yo quería pedir este. Mira, y este lugar es famoso acá. Se llena bastante porque es un muy buen restaurante y los peces son buenos también. El desayuno este, por dentro de la carretica, es súper lleno. Y la olla de carne que venden aquí es así, de sopa, de olla de carne, llena de carne, verduras, con todo. Oh, qué chivo. Las empanadas. Ah, y las empanadas. ¿Y las empanadas de qué son? Son empanadas de masa, de trigo. De carne, de frijol, de pollo o de queso. Oh, qué rico. Qué chivo. Es algo, es algo, es bastante... Plátano. Como, wow. Sí, de esas empanadas te vienen plátano. Plátano, ajá. Las empanadas son como así grandes. ¿Y qué llevan? Y se rellenan de lo que vos querás. Frijol con queso, carne, pollo. Como tipo de pupusa, pero... No es... ¿Qué rico? No es de masa. Como una pupusa rellena, algo así. Algo así por la mitad. Ajá. Mira, ese está bien, bien, bien pasado de... ¿Y el agua aquí te la regalan con pollo sensual? Pollo sensual. Pollo sensual. ¿Cómo es un pollo sensual? Pues no sé, quizás viene sexy. Ajá, quizás le ponen música... Ajá, quizás se abre y le ponen música sexy, baila y se sube la mesa. Ajá, lo mejor que sí. Yo sí me lo imagino. Yo sí quiero probar la foto. Ah, si ustedes la prueban, yo la pruebo también. Una y la compartimos. Mira, quizás no es lo dulce. Ajá, y probar. Es que yo quiero saber también qué sabe la coca. No, pues chico. Una coca, pero de vidrio, porque las de vidrio son las que traen el mejor sabor. ¿En qué? Ah, los frijoles. No sé por qué comer. Hay muchas cosas ricas, por ejemplo, esta es la sopa. Esto que no sé qué es. Y esto. Qué rico, plátano. Y hay varias cosas. ¿Vos hambre andas vale? Sí, la verdad sí. Bueno, todos andamos hambre. Pero yo no sé. Es que no sé por qué, pero cuando uno sale de viaje, cuando uno sale de viaje le da más hambre. Cuando uno va a la playa también a bañarse, más hambre. No, pero cuando de verdad, de verdad, o sea, aprovechas tu día. Por ejemplo, cuando yo antes fui a las excursiones, yo ni almorzaba por estarme bañando. Se me iba hasta la hambre. ¿Y qué pasaba eso? Sí, siempre era como que mi familia llevaba comida, 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 comida y yo nunca llegaba porque yo me quedaba bañándose. Ay, sí, algo que sí me ha agradado para el momento del clima. Ay, sí. Y calor, sino que así, entre el medio, pues. Eso es el más completo. Sí, pero está bien rico el clima. Un teléfono. ¿Es qué? El parecido, pero no es el clima. Sí, es un traje típico. Sí, es que esto no es tan grande. Sí, como el restaurante es típico, tiene que usar trajes típicos también. Todo es cabal de alboros. Sí, el chico también. Para salirse de India. Más. De nada así no pasaba la materia. Ay, Dios. Bueno, sí, también porque yo también, a mí, bueno, a mí también me pasó eso. Y pero sí, está bonito este restaurante. A mí me ha gustado. Es chiquito, pero qué bonito. Y está bien acomodado, bien, bien bonito. Bien acogedor. Ajá, bien acogedor, cabal. Es cierto. Y este igual es que Marlon la regó. ¿A quién estuviera más? ¿A quién? Marlon. Sí, o Dani. Qué cute. ¿Cómo? Se lo padeció más. Sí, sí. Ah, sí. De pasarse al rubio a rojo, a un poquito piso, es fuerte. Sí. El chico tiene que estar acá al rato. Ajá. Y no se le miran a miña. Maltratado en el mirada. Más maltratado. Más maltratado. Ajá. Porque igual, yo siento que con el pelo oscuro como que ya mamá la gente con un ojo. Porque cuando andaba el pelo claro, ya mamá la gente con el pelo. Sí. Y sí, bastante buena elección, siento que hice porque sí gastaba. Aparte lo tenías súper, súper, mega maltratado. Te voy a enamorar más Lexi. ¿Qué? Lexi. Ay, papi, cabrón. Ay, Lexi. Te está enamorado. Ay, cabrón. ¿Qué le dice papi? Yo iba a correr y él me dijo, yo y con vos. Y cree que por qué. Que a la hora cuando ahí iniciamos, los galinos vinieron a correr. Pues ahí yo me eché el rojo. Ay, ya sé por qué viene a correr. Por la hora. Y que a la hora se va a poner ella caminando. Solito. ¿Cuál es el mejor sabor de la Coca-Cola? ¿La de vidrio o la de botellita? La de vidrio. Yo digo que la de botellita. Porque la de botellita es poco. La de botellita es... Es que la botella conserva... La de vidrio conserva más la soda en el envase. Hay diferente sabor. Ajá, hay diferente sabor. La de botella es una de plástico y la de lata. La de lata es muy diferente porque la lata, el hierro... Ajá, cabra de vidrio. Dice Cama Calatino. La de Dominicana, a mí me encantó. Ajá, pero esta que yo no he dado. Esta vamos a ver qué es. No, pero es una Coca-Cola que yo no dejaba de tomarla, pero no sé dónde fue. Es Dominicana. Guadalte. Guadalte. Es Dominicana de la Fuerte. Guatemala. Yo tengo que hacer igual que de El Salvador. Sí, o no. Que ni agua tomaban, es cierto. Y puras Coca-Colas. Ajá. Es que en República era fuerte y en México era maduro. Ajá, es como en México como sabía como un poquito como a Vicola o algo así. ¿Ah? No vas a decir que ahí te vas a acercar. No, no vas a acercar. Ay, qué rico. Ay, sí, va. ¿En qué momento? ¿De qué? ¿De qué? ¿Están hablando por allá? No, ya habían terminado. No. No. Sí, ahora sí es el momento. Vaya, ahora sí te lo podés acabar. Ahora sí, decíles. Ay, gracias. Que ahí se van a sentar juntos los dos, bien lindos. Gracias por decirle. Se van a sentar juntos los dos. No, pero ay, qué linda. Ay, qué lindo. Tico, Tico. No vas a decir que ahí te vas a sentar a la ropa de la vez. Yoseline, 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 los riñones. Es que lo vamos a probar. Ay, qué lindo. Yoseline, 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 yoseline. Esto es la famosa salsa. Ya, 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 ya. Qué rico está. Es como la Perri. Es que es salsa. Ah, qué rico, tabaco. Ese chile, acuérdeme de llevar, por favor. Quiero probar. He buscado ese chile en El Salvador, no hay tabaco. Está rico de sabor. No pica, señor. Yo creo que sí, antes había. Con unos manquitos. Con huevo picado. Mira qué rico es. No digas más, me sale la saliva. Ah, mire, es un olla de carne. Ah, sí, también. No, está bien. Para. Ya le echaron pues. Para una sopa de red. Está raro el sabor. Vamos a ver el zapador. Quiero probar. Es que es una de esas. Está metiendo tantas de montañitas. De plástico. Ah, pero es que. El zapador, vamos a ver que la de vidrio es más rica que esa. Es más fuerte. Ah, la de monodamericana, sí. Sí, sí. Es una de fotos. Depende de la embotelladora, quizás. Sí. Cambian la fórmula un poquito. Ajá, eso le voy a preguntar cuál es la diferencia. ¿Diferencia o diferencia? Diferencia. Diferencia. ¿Ya va a decir que aquí la aprendió? No. ¿Dama cuando igual es? Miren. Siempre le digo la palabra. No. Cuando se equivoca en alguna palabra. A ustedes me lo enseñaron. ¿Saben qué? Mejor hagamos la orden y comamos. Sí, sí. Hagamos la orden y comamos. Sí, yo siento. La gente se acuerda.